La calle de la muerte, su nombre se debe a que históricamente fue un panteón. Desde la llegada de Don José de la Borda, en la anterior capilla o templo ya era panteón. Don José de la Borda hizo lo conducente, hizo un osario para depositar ahí los huesos de toda la gente más importante y benefactora aquí en Taxco y del Templo de Santa Prisca. Y está adornada con una calavera. Arquitecto, ¿qué nos puede informar sobre la calle de la muerte? ¿Por qué de la muerte? ¿Por qué tanto misticismo esta calle que está a una lateral del Templo de Santa Prisca? Bien, pues como siempre alrededor de los templos católicos normalmente se ponía un panteón. Ahí la gente se iba a enterrar a sus deudos. Incluso algunas iglesias son en realidad un panteón. Si ustedes van al Vaticano, el interior de San Pedro, están enterrados la mayoría de los papas. Incluso el mismo San Pedro tiene en el centro su tumba. Así es que la Catedral Metropolitana, usted puede comprar una tumba y lo mismo en la Villa de Guadalupe. Entonces no es extraño que aquí alrededor de la Iglesia de Santa Prisca se tenía el panteón en aquellas épocas. Años después, cuando se empedró la Plaza Borda, entonces tuvieron que excavar y sacaron muchos huesos precisamente de la zona de la Calle de la Muerta. Y cuando José de la Borda construyó Santa Prisca, destinó un espacio en la Torre Izquierda, en donde está un osario, en donde están los restos de muchos tasqueños del siglo XVI al siglo XVIII. Y por eso, en la puerta de entrada de la torre, se encuentra una calavera para indicar que ahí está el osario de aquellos tasqueños que vivieron del siglo XVI al XVIII. Y bueno, después viene una serie de sucedidos en toda la Calle de la Muerte, en donde hay ciertas leyendas, en donde ahí murió uno de los alcaldes mayores, también ahí hubo apariciones de muertos. Aquí hubo un presidente municipal que lo mataron precisamente porque era una gente anticatólica totalmente. Y sus restos los vinieron a dejar en esta zona y la gente de Taxco, al final, los llevó a enterrar debidamente. Entonces, todo eso, incluso recientemente, hace como unos ocho años, que empezaron a excavar en frente de Santa Prisca, no sé si recuerdas que encontraron también varios huesos, lo cual reafirma la afirmación de que alrededor de Santa Prisca, originalmente hubo un panteón, como lo hay en otras iglesias, por ejemplo, en Canizio, entierran en los patios de sus casas, alrededor de su iglesia, a sus deudos, y por eso el Día de Muertos, ahí se hacen las celebraciones de los altares de muertos. Esto es parte de la explicación de la historia de la Calle de la Muerte. Es por ese motivo que el empedrado, el mural, en este caso de la muerte, en este empedrado, es dedicado a ella. Un lugar donde fue cementerio, donde están enterrados mucha gente importante dedicada a la iglesia, es más, hasta trabajadores que de alguna manera sufrieron algún accidente y cayeron en la construcción del Templo de Santa Prisca, la Calle de la Muerte.